Fices fiestas con los mejores regalos de la Novedad Express. Te presentamos la nueva Pisi Moto, súper económica. Y como siempre, todo hasta en 24 cuotas. Y con tu bujón, podés ganar importantes premios. La Novedad Express. Hoy estamos haciendo un cierre de las comisiones de la mañana, con un POI, del POI, ¿no? Y con unos invitados especiales, que ya te van a contar bien los talleristas de qué se trata esto y tratando de aportar en beneficio de los jóvenes. Bueno, ¿cómo ha sido este 2012? Y hablar un poco de los talleres. Bueno, la verdad que los talleres se han desarrollado muy bien, con mucha participación de los chicos. Quiero destacar la actividad principal de la Oficina de Empleo, que es la contención de los jóvenes. Al igual que mis compañeros de trabajo, la contención y el trabajo formativo para la posterior inserción laboral de nuestros jóvenes, creo que es lo que hay que destacar hoy. ¿Se ha logrado esa contención y ese entusiasmo por parte de los jóvenes? Sí. Yo estoy en los talleres desde el verano, desde el año pasado, y se ve cómo se va incrementando en cada taller la cantidad de chicos y el entusiasmo que nos faltan y que participan. Y como decía acá el colega, es importante la labor que está haciendo la Oficina de Empleo y el Ministerio de Trabajo de la Nación, capacitando a estos chicos, preparándolos en lo básico, que es prepararlos para la vida laboral. Cómo tienen que hacer para poder insertarse en ese mundo laboral, que a veces nos cuesta por el hecho de no tener la capacitación necesaria. ¿Con qué se encontraron ustedes cuando dieron inicio a todo esto? Bien. Y al igual que Gustavo, estoy dando los talleres desde el verano y algo así puntual que te puedo decir es que los varones quieren ser policías y las mujeres enfermeras. No ven otra posibilidad al principio. Luego ya después de la segunda o tercera clase, donde cada uno puede ir viendo, observando su propio potencial y evolucionando, es increíble. Van conociéndose ellos también, ¿no? Por ahí quizás tenían algo bien guardado y de repente con todos los conocimientos que van adquiriendo ellos ya descubren otra cosa, ¿no? Sí, sí, todos han compartido mucho juntos, se han conocido y va, y todo. Van, se van desprendiendo cada uno y van diciendo sus cosas y se van conociendo bien. Bueno, ¿cuál sería la jornada de hoy? La jornada de hoy es, juntamos a todas las comisiones, de la mañana y de la tarde, e invitamos a diferentes personas, personas que están trabajando, personas que están estudiando, personas que están trabajando y estudiando, personas que están trabajando en los nuevos mercados de Internet, y es que ellos le cuenten su propia historia. Por ejemplo, tenemos un invitado que él nos comentó que él desde muy chico trabajaba, y se puede, puede trabajar y estudiar, y hoy está trabajando en la parte judicial y está estudiando, se está formando. Cuando tenemos algunos jóvenes que nos dicen, yo quiero ser veterinario, pero no puedo, sí, se puede, entonces él le está dando su experiencia. Lo que nosotros le queremos enseñar a los jóvenes es que todos podemos, depende de la actitud, de diferentes herramientas que hoy tienen. Hoy los jóvenes son una generación Y, que comentaba uno de los invitados, que acceden a las redes sociales, y bueno, es ver que las redes sociales también pueden acercarlos a ellos, a los que ellos quieren ser.